¡Buenos días! Hoy es un nuevo día Son las seis y media de la mañana Voy a hacerme un cafecito ¿Un bibi para usted? ¿Una peinarita también o quiere? Sí, ya sé ¿Qué? Ahí estás tú con tu pelo de chaneque, mira Vamos a hacernos un bibi y un café Y luego vamos a ver F1 Hoy hay Fórmula 1 Y ya que se acabe tú y yo Tú y yo tenemos un date, Luna Tenemos un date, una chita de madre e hija Muy bien, como iba a grabar el café Y tenía un poquito de losa sucia Decidí lavarla Porque obviamente no va a permitir Que ustedes vean toda la losa amontonada Mientras hacíamos un café Para empezar, no apetece Ahora sí, vamos a comenzar Voy a preparar mi shot de expreso Y la verdad es que en esta ocasión Como lo mencioné antes Se me antojó un café helado Utilicé leche de almendras Endulzada con monk fruit Y lo que hice fue agregar Mi shot de expreso en ella Y vertí medio sobrecito de esterial Oigan, pongan atención Porque a mí siempre se me olvida Ponerle play Cuando voy a grabar El momento en el que he hecho El shot de expreso Y al final se arruina toda la toma Y se arruina todo el café Y digo, demonios Ya no me salió Esa parte maravillosa Donde el café se va mezclando Y desvaneciendo en la leche Pero ahí está El vasito ya listo Y aunque no lo mostré Estaba delicioso Ya nos hicimos nuestro cafecito Le hice un video a Lunita Pero quería comer Así que ya Huevito con quesito Espinacas Quesito panela Y aguacatito Mmm, qué rico come mi bebé A ver A ver, come Uy, qué huevito con espinaca Qué rico, qué rico Uy, los ojotes Como ve la cámara Ay, te amo Te amo Ay, ¿le vas a invitar a la cámara? Invítales Abra la boca Ahí va Ah, espinacas Pa' que crezcan grandes y fuertes Ah 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 Oigan, me vine a consentirme con Lunita Ven Mira, Lunita Mi amor Mi amor ¡Mira! ¡Saluda al vlog! ¡Hola Viles! ¡Hola! ¡Hola! Venimos a consentirnos un ratito, les dije que tenía ganas de venirme a un date con Lunita, así que nos venimos en un date solitas Y vinimos a Suche porque tenía mucho antojo de Suche, así que ahorita les enseño lo que comimos Yo creo que después de aquí vamos a andar paseando por las tiendas para que se distraiga, me gusta que vea gente, que vea cosas Abajo hay como un carrusel para niños, entonces se me hace que, gracias, entonces se me hace que va a estar padre Le va a gustar, si no está muy lleno me voy a subir con ella a ver si le gusta ¡Luna! Como se darán cuenta, esta comidita es una que yo ya le había preparado en casa Le traje quesito panela, aguacatito y un huevito con espinacas y queso A ella le fascina el huevo con espinacas y queso Así que lo único que hice fue pedir un platito y le empecé a dar cuando estaba comiendo para comer juntitas De eso se trata un date, siempre que estoy en casa trato de desayunar, comer y cenar junto a ella la mayoría de las veces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué precioso tiempo! ¡Mamá! 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 Ahorita ya salimos de comer y vamos a dar un pasadito por ahí por las tiendas a ver qué vemos. Se me antoja un chai latte de almendras helado, así que vamos a ver si me lo doy. Lunita y yo ya venimos paseando. Al final no nos fuimos a las tiendas, pero... ¿Qué hicimos? Que venimos aquí a subirnos al carrusel. ¡Lunita! ¿Estás emocionada? ¡Mamí! Se me queda viendo el carrusel y qué hermosa tiene el sueño. Al final sí me decidí por mi chai latte, pero en lugar de leche de almendras agarré una deslactosada. La verdad es que ya le traía ganitas y es un cheat day. Se vale pecar un poco. Y la verdad es que estaba delicioso. Lunita empezó a caminar, así que estaba ayudándole mientras hacíamos tiempo para subirnos al carrusel. ¡Mamí! Adiós, adiós, adiós 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 Llegamos a casa al fin Bonita y anda en la andadera Venía dormida y en cuanto sintió que llegamos Se despertó, o sea Dije yo, lo voy a lograr, voy a dejar que se quede dormida Hasta la casa, no No se logró Ay no, es que no he dormido en todo el día Pero bueno, les quería contar que Andaba ahí en Pues en el centro comercial Y me hacían falta unos aretitos Entonces decidí ir a comprarme algunos Aretitos Y compré Compré estos Que están súper bonitos porque son diferentes tamaños Como chicos y medianos Y diferentes formas Y se me hicieron bien bonitos Por 129 pesos Están baratos El problema es que Punto malo para Shaza Porque no son Mamá Con carriola friendly Todos los pasillos son ultra chiquitos Ahí me andaba tropezando No podía pasar Me quedé atorada en un pasillo Y gracias al cielo había una muchacha Que era mi fan Que justamente me pidió foto ¿En la Shaza? Ajá Y me pidió foto Y ya Y luego ya pues Nos tomamos la foto Y ya se fueron Y así Y luego cuando yo estaba batallando Como que me vieron Y se regresaron Me dijeron Ay te ayudamos Y yo Ay gracias Que vergüenza Y ahí estuvimos cargando la carriola Para que saliera del pasillo Porque plebes de verdad O sea Que onda con esas tiendas Que no tienen un espacio prudente Para una carriola O sea Una mamá no puede ir a comprar Con su bebé En su carriola Porque O sea no Ahí quedas Para entrar a la caja Igual O sea Pero bueno Me da lunita Ay que hermosa Miren Pero pues Ahorita me voy a poner unos A ver que tal se ven Y ya voy a andar Aretuda plebes Porque siento que Nunca traigo aretes Cuando estoy hablando con ustedes Y se me descargó el teléfono Y ya iba a subir una foto A mi Instagram Lo voy a cargar Para subir una foto Ahorita les enseño Que foto subir Es hora de dormir Alrededor de las 8 de la noche Es cuando Luna Ella cae rendida No puede resistirse Por más que quiere quedar despierta Termina por ganarle el sueño Normalmente tardo Entre 15 O hasta una hora Durmiéndola Dependiendo de cómo ande Ese día de mi madilla A veces quiere más brazos A veces luego Luego se duerme Todo depende De cómo esté ella Y su humor Lo padre De tener una caminadora En casa Es que en cuanto se te antoja Te subes Te arrancas Y te metes Dentro de tu propio mundo Con tus audífonos puestos La verdad es que Nunca suelo correr de noche Pero en esta ocasión Entre el estrés del tráfico La llegada Que quería bajar el sushi Los dedos de queso Y toda la adrenalina Que traía Se me antojó correr Además de que estaba lloviendo Así que aún mejor Me encanta ver Cómo cae la lluvia Las gotas por la ventana Y las lucecitas de la ciudad Así que Nunca es tarde Para una pequeña corrida De 3 kilómetros De 3 kilómetros De 3 kilómetros De 4 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 kilómetros De 5 kilómetros De 5 kilómetros De 5 kilómetros De 5 kilómetros Gracias.